Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a este episodio de Recordando, y este es el cuarto video que se está firmando hoy. No me preguntes qué pasó, pero empecé con uno y después surge el otro y el otro. Así que si ves los previos tres videos, todos se filmaron en el día de hoy con la bufandita, con los guantecitos, porque hace frío. Pues bueno, y el tema que me gustaría tocar hoy es sobre una conversación que tuve con una amistad ayer que ya estaba muy envuelta con... está consciente de este camino y es muy bonito porque ya sabe hacia dónde apunta, pero todavía estaba utilizando un lenguaje que yo sentí que me gustaría hablar sobre ello. Y el tema de hoy se toca. La mente no es para ser programada ni reprogramada, sino para ser trascendida. Entonces ella me estaba hablando de cómo estaba haciendo, practicando, perdonando y todo eso porque quería reprogramar la mente, ¿verdad? Y cómo ella podría ayudar a otras personas reprogramando su mente y esto. Entonces vamos a tocar ese tema para que te des cuenta que no hay nada incorrecto con una reprogramación de una mente, sabiendo que eso sólo ocurrirá si tocan el guión. Por lo tanto, ¿qué te puedo decir? Pero dentro del contexto que aparentamos estar hablando, una mente que está, digamos, programada por pensamientos negativos y creencias negativas, pues obviamente una reprogramación a pensamientos positivos y creencias positivas podría aportarle en el funcionamiento y en la convivencia de este mundo de apariencias. Pero eso no deshace el miedo porque eso sigue corroborando o no corroborando, reforzando la creencia en un individuo separado. Y por consiguiente, aunque yo reprograme la mente de negativa a positiva, ella va a cambiar otra vez a otro contexto porque este mundo es un mundo de la separación y en este mundo de separación no se puede experimentar la plenitud que soy en todo momento por la naturaleza de lo que soy. Se puede sentir la liberación mientras la apariencia del individuo está cuando la mente ha sido trascendida, no reprogramada. Entonces, ¿qué pasa? Y habrás dado cuenta que en estos videos todo lo que estamos haciendo es tomando conciencia de la naturaleza de lo que somos y eso no es algo que tú haces, eso es lo que orgánicamente está teniendo lugar cuando se retira la atención de la forma, cuando se retira la atención de la mente. Cuando digo retirar la atención es cuando se deja de proyectar significado a las experiencias. Nada significa nada. Entonces, viviendo dentro de ese contexto es que el amor está deshaciendo todo ese condicionamiento que es lo que está dando lugar a la creencia de que soy un individuo separado. Y ahí es donde finalmente se experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es hacia donde apuntan estos videos. Esto lo he compartido anteriormente, que cuando las personas me piden una consulta privada, generalmente ya muchos de ellos están conscientes del camino que se está recorriendo. Por lo tanto, ya la consulta va más apuntando a la toma de conciencia de lo que somos. Y bueno, pues simplemente se miran detallitos que puedan estar obstaculizando eso. Pero cuando alguien viene con problemas de su experiencia de vida, del mundo o lo que sea, pues claro, se reconoce que la persona está poniendo la atención donde el problema no está. Es decir, la mente la está llevando, la está sacando hacia afuera para ocultar el miedo que está subyacente, que es el miedo a desaparecer. Ser, ser con letra mayúscula, es decir, el miedo a ser consciente de lo que soy. Entonces, lo que se hace es que se reconoce que la persona está identificada con la mente que está tratando de llevar la atención a otro lugar para retornar la atención una vez más a la causa, que es simplemente la creencia de que soy algo separado del todo. Y entonces, desde ese contexto, te das cuenta que ya los problemas donde la mente está poniendo la atención no eran la razón por la cual la persona estaba sintiéndose como se estaba sintiendo. Eran simplemente imágenes que se utiliza, que la mente utiliza para proyectar el significado y por consiguiente tener la experiencia que está teniendo en ese momento. Y si habrás dado cuenta, creo que fue un par de videos atrás, una de las cosas que compartí fue que cuando te crees que estás teniendo algún problema y tu vida está como sea, en realidad lo que está teniendo lugar es que estás prestándole atención a cualquier pensamiento que la mente esté fabricando y en el momento que tú pones la atención ahí estás experimentando la consecuencia no del pensamiento, sino de tu interpretación de ese pensamiento. ¿Tú ves? Entonces, nosotros muy gradualmente estamos empezando a aprender a dejar de proyectarle significado a los pensamientos para que entonces podamos descansar en esa paz subyacente que es permanente. Pero recuerda que lo que hace esto aparentemente difícil es que si dejo de proyectarle significado a los pensamientos entonces eventualmente voy a llegar al punto donde no sé quién soy. Porque lo que yo creo ser también es un pensamiento. Si yo te pregunto quién eres o qué eres tú siempre me... si me das una respuesta es una respuesta pensada no puede ser una respuesta espontánea porque esa pregunta no tiene respuesta. Ahora mismo, en este instante no hay respuesta ni hay pregunta a menos que lo lleves a la mente y la mente va a fabricar una historia una pregunta, un contexto, una evaluación ya que estamos invitando a que se deshaga todo eso a que se descanse en presencia por eso es que de esto no se puede hablar esto no es para hablar de esto yo no me gusta hablar de esto se hacen estos videos porque surge esta inspiración y se disfruta este aparente compartir pero de yo entrar en conversaciones sobre la espiritualidad no me interesa es que no me interesa porque eso sigue reforzando la idea de individuo separado sigue reforzando el contexto mental entonces a veces me quieren mandar videos de diferentes filosofías o cosas lo cual todo es perfecto todo camino es perfecto y conduce a Roma pero lo que estoy diciendo es que no hay nada no hay nada que... de qué hablar ni de qué decir ni qué hacer simplemente ya es ya todo es el resto son conceptos que la mente utiliza para tratar de aferrarse a su sentido de identidad aquí se está liberando de conceptos por lo tanto qué diferencia hay si esto piensa esto o esto lo otro o esta filosofía dice esto o esta filosofía dice lo otro como te digo yo no tengo interés en nada de eso porque mi interés no es seguir alimentando la mente con más conceptos con un nuevo sistema de creencias con una filosofía o lo que sea mi vida se resume a este instante y lo que sea que está ocurriendo es lo que aparenta estar ocurriendo y o me identifico con la mente ego y le proyecto significado a esto y empiezo a evaluarlo y entonces trato de buscar la razón por la cual esto está ocurriendo y qué puedo hacer para que deje de ocurrir o simplemente descanso en presencia en esa confianza observo como la vida a través de mí se vive y si hay algo que se tiene que hacer con respecto a la situación que tenga enfrente pues se hará y si no se tiene que hacer nada no se hará pero eso es algo que ocurre espontáneamente muy orgánicamente no tengo que estar enredando la mente con todo eso la mente se utiliza simplemente para fines prácticos si la vida me inspira a hacer una llamada telefónica pues dentro del contexto que aparentamos estar viviendo pues la mente dirigirá al cuerpo a tomar los pasos a agarrar el teléfono y se acordará cómo utilizar el teléfono y lo utilizará y se acordará cómo utilizar el lenguaje y lo utilizará para comunicarle a la otra persona mira estás pasando esto bla 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 pero esos son fines prácticos dentro de esta experiencia tú ves pero nada más no es cuestión de añadir alguna información que yo crea que va a añadirle a mi camino espiritual o lo que sea no es que no hay nada que hacer porque ya soy ya eres ya es eso es hacia donde está apuntando constantemente el reconocimiento de la verdad por eso es que de la verdad no se puede hablar porque ¿quién estaría hablando de ella? ¿tú ves? ¿ves qué curioso? por eso es que las palabras apuntan pero la experiencia no es ni siquiera una experiencia personal por eso es que de nuevo el lenguaje nos limita sin embargo dentro del mundo de las apariencias esa libertad que se siente cuando se descansa en esa confianza de la que estamos hablando entonces la vida simplemente es un escenario detrás del otro que se va presentando y en cada escenario se observa si la mente está identificada con el escenario o si la mente está descansando en presencia si está descansando en presencia pues simplemente el escenario ocurre no pasa nada es lo que hay y final de la historia cuando la mente se identifica con sus pensamientos y sus interpretaciones y sus evaluaciones pues ahí es donde está la oportunidad de descansar en presencia de nuevo de nuevo recordando que nada significa nada entonces ahí te das cuenta que no estamos tratando de añadir una historia que significa esto que debo hacer aquí o que puede ser esto no es simplemente que la mente por un momento se le olvidó ¿verdad? o se nos olvida que estamos identificados con los pensamientos y los juicios y es otra oportunidad para si utilizamos el lenguaje de un curso de milagros para perdonar ¿verdad? ¿y qué es perdonar? perdonar es simplemente como te dice no sé absolutamente nada es sosegado observa espera y no juzga esto es la vida ocurriendo aparentemente no le está ocurriendo a nadie pero aparenta que le está ocurriendo a alguien entonces para no identificarse con este yo que cree que está teniendo esta experiencia de vida todo lo que se tiene que hacer es no hacer nada no hacer nada implica que la vida está ocurriendo muy espontáneamente con todos sus detalles con todo lo que tenga lugar las texturas las diferentes experiencias tú ves aparentan ser diferentes no pueden ser diferentes porque es todo lo mismo pero es como si tú tienes una placa de oro solo hay una placa de oro y nada más pero si esa misma placa de oro yo la derrito y le doy la forma de una pulsera de un anillo y de unos pendientes ¿verdad? entonces ahora yo digo aquí tengo tres cosas diferentes tengo anillos pendientes y pulseras pero la realidad es que yo solo tengo una cosa y es el oro nada más el oro que aparenta tomar diferentes formas y como me identifico con la forma que esa es la proyección de significado esto significa esto significa que es un anillo esto significa que son pendientes esto significa que es un pulsera si suelto todos esos significados si suelto todas esas esas etiquetas entonces ya la mente no se identifica con las formas y puede serse consciente del trasfondo ¿y cuál es el trasfondo? oro lo mismo está ocurriendo aquí el trasfondo es amor el trasfondo es amor en todo momento paz felicidad ese es el trasfondo y eso es en lo que descansas en todo momento hasta que te identificas con la forma te identificas con la etiqueta yo cuerpo tú cuerpo yo esto teléfono cama pared botella tú ves mira todas las diferentes formas con las que la mente se identifica proyectándole significado cuando después has todo de significado ¿qué es lo que queda? lo que siempre ha sido lo que es y lo que siempre será amor esencia unicidad totalidad Dios si quieres utilizar ese esa palabra no importa aquí es hacia donde apuntan estos videos por eso es que no hay nada que hacer no hay nada que decir sentimientos pensamientos sensaciones todo es simplemente lo que es nada no significa nada y por eso es que no necesito entrar en conversaciones sobre esto ahora si una persona está en un camino que está empezando a recordar y a despertar por así decirlo pues la vida pueda que nos ponga en contacto para que se recuerde esto pero no para estar hablando de esto todos los fines de semana no, esto no se tiene que hablar una vez que ya se apunte en dirección hacia donde ir no hay nada más que hacer es como si una persona me pregunta ¿cómo sabe la caña de azúcar? este ejemplo lo he compartido muchas veces podemos reunirnos todas las semanas de hablar sobre cómo sabe la caña de azúcar y podemos hablar de la de la de la de la composición de la caña de azúcar y todo y cómo te puedo explicar eso 20.000 veces y no te va a llevar a ningún lado pero yo puedo hacer una sola cosa nada más decirte mira camina dos bloques en aquella dirección haces una derecha el próximo bloque haces una izquierda y ahí hay un caña maveral cuando entres ahí agarra un pedazo de caña córtalo mastícalo ese es el sabor de la caña y una vez que ya yo hago eso tú tienes que venir la próxima semana para que hablemos sobre el sabor de la caña de azúcar no ya no tienes que regresar porque se apuntó en esa dirección probaste la caña ya sabes lo que es y continúas lo mismo aquí a mí no me interesa hablar de la espiritualidad por eso mismo porque yo no estoy interesado en seguir alimentando la mente simplemente si surge que en el contexto a mí me toca compartir este mensaje para recordar pues eso es lo que tendrá lugar pero ya está final de la historia ¿ves? por eso es que repito el mensaje esto es un taladro que se está taladrando constantemente esta información no cambia nunca va a cambiar es la misma constantemente se te está recordando que estás descansando en amor y lo que no te permite hacerte consciente de ello es que la mente se interpone evaluando lo que el amor es tratando de interpretarlo para que de alguna forma crea que ese amor lo está sintiendo una persona y nosotros estamos ahora empezando a dejar a un lado todo eso y empezamos a mirar ahora y esa persona de verdad ¿quién es esa persona? te das cuenta que no hay persona lo que hay es un pensamiento un pensamiento en la totalidad que se identifica con el concepto persona y por eso con esto con la mente no lo puedes atrapar porque no tiene ningún sentido tú me dices no, yo soy una persona mira esto es lo que yo siento sin embargo tú dices yo siento que soy una persona ¿quién es ese yo que dice que siente que es una persona? ese yo es consciente de la idea de ser una persona pero lo que tú eres en esencia ese yo del que estamos hablando letra mayúscula simplemente es ¿me explico? lo que quiero decir con esto es que si yo veo esta botella de agua yo digo esta es mi botella de agua yo no digo yo soy esta botella de agua ¿tú ves? yo soy consciente de que esta es mi botella de agua entonces cuando tú hablas de tu cuerpo tú dices yo soy consciente de que este es mi cuerpo si este es mi cuerpo tiene que haber algo que es dueño de ese cuerpo estas son palabras muy abstractas esto es una cosa que si tú no conoces este camino vas a decir que estoy completamente loco y entiendo perfectamente que pueda que te sientas así sobre lo que sea que yo esté diciendo porque esto está poniendo en amenaza el sentido de identidad que es el que no se quiere soltar y ese es el problema el miedo a soltar este falso sentido de identidad como compartí en uno de los videos el gusano tiene tanto terror a soltar su cuerpo pero hay un llamado que le está diciendo este cuerpo se tiene que soltar porque tú estás destinado a volar pero él no lo puede comprender porque él está identificado con sus conceptos mentales y el problema con el sistema de pensamientos del miedo o la mente es que es lógica si tú vas a la lógica no te va a ir a ningún lado por eso es que en un curso de milagros usted dice que el sistema de pensamientos del ego es a prueba de todo a prueba de todo todo, todo, todo pero no es a prueba de Dios ¿tú ves? por eso es que aquí estamos trascendiendo la mente no estamos tratando de negociar con ella no estamos tratando de interpretarla y yo no te estoy pidiendo que hagas nada trascendental ni que esperes que vas a tener una experiencia de iluminación no, yo te lo estoy llevando a lo simple lo simple es que aunque tú creas que eres un cuerpo no es totalmente irrelevante pero no podemos negar no podemos negar que si estás dispuesto o estás dispuesta a en cada momento observar que el único problema que estamos teniendo es que nos estamos creyendo el contenido de la mente y eso es muy práctico esto no es esotérico entonces ahora te das cuenta que si estás reaccionando a tu familia no estás reaccionando a tu familia estás reaccionando a tu interpretación de la imagen que tienes enfrente que le etiquetas familia no estás reaccionando a un cuerpo que esté pasando por un proceso de salud estás reaccionando a la interpretación que la mente está haciendo de ello y los pensamientos futuros que repito son pensamientos es decir estamos reaccionando a los pensamientos no estamos reaccionando a los hechos el hecho es que ahora mismo tú eres paz en todo momento saca un lado a la mente como yo siempre digo para que lo obvio se haga evidente simplemente deja un lado a la mente y ponlo en práctica ponme a prueba con esto no te estoy diciendo que creas nada de lo que digo por favor nunca creas nada de lo que yo estoy diciendo porque eso sería arrogante de mi parte creer que yo sé pero si te puedo invitar a que pongas en práctica hacia donde estas palabras están apuntando para que tú tengas la experiencia directa y digas por tu propia experiencia si de lo que se está hablando aquí tiene sentido o no por lo tanto la próxima vez que te encuentres sintiendo sensaciones y sintiendo todas esas cosas y sufriendo y esto para por un momento y respira y recuerda yo estoy reaccionando porque me estoy creyendo todo lo que la mente me está vendiendo sin embargo me rindo en rendición total descanso aquí en ese momento tienes la experiencia directa de un descanso cierto o falso ahora te pregunto yo a ti las circunstancias en tu vida han cambiado por el mero hecho de que puedas haber descansado ahí no necesariamente entonces esa es la prueba directa que las circunstancias no era el problema es que te estabas identificando con la interpretación que estabas haciendo sobre ellas tú empiezas a dejar de hacerle caso a lo que tu mente te dice empiezas a dejar de proyectarle significado a las cosas y yo te garantizo que vas a experimentar la paz que siempre has estado buscando y ahí es lo que da testimonio de que donde están apuntando este mensaje tiene perfecto sentido y ahí es donde vas a darte cuenta que eres feliz y eres paz y tienes acceso a eso en todo momento simplemente para al no creerte nada de lo que la mente te vende eso es todo lo que estamos haciendo aquí y no estamos hablando de de iluminación y que vas a tener una experiencia especial esotérica yo no me preocupo por esas cosas a mí no me importa eso a mí lo que me interesa es saber que tengo acceso al reconocimiento de que puedo vivir en paz en todo momento cuando no me creo el contenido de la mente y eso es todo lo que estamos haciendo prestando atención constantemente como nos hemos dejado llevar por todo el condicionamiento para poder mirarlo de frente dar un paso hacia atrás y recordar nada significa nada y bueno pues esta fue la información que surgió a través de este aparente organismo cuerpo-mente que es simplemente una expresión de la totalidad como lo eres tú donde juntos recordamos que somos eso que las palabras no pueden describir y habiendo dicho eso ahora si me despido recordándote que la paz se apode de tu mente para que el amor se extienda a través de ti